Teleflex Médica Anoche se empezó a integrar con su tercer turno de manera parcial, y parcialmente se va a ir integrando con diferentes horarios para ir separando a la gente, mientras todo se va a ir acomodando en ese sentido para que, de igual forma, los compañeros tengan la certeza de que ya se sanitizó la planta, ya se limpió el área, y siguen todavía con un médico, con un doctor que está pendiente y dando las explicaciones y las medidas disciplinarias dentro de la planta para que se puedan seguir protegiendo. Y en un momento dado, si la cosa se dispara, tendríamos que cerrar las plantas productivas, en un momento dado, de acuerdo con los corporativos. No nos podemos arriesgar a perder vidas por cuestiones meramente de productividad, tenemos que ser muy responsables y cuidar a nuestra gente en ese sentido, para eso estamos. Yo estoy pidiéndole a algunas plantas que, por favor, tengan la idea, como yo les había dicho anteriormente, el gobierno del estado, creo, la Secretaría de Salud, había hecho 20 pruebas en unas plantas que tenemos, y habían salido todas negativas. De igual forma, necesitamos ir complementando esas pruebas con las demás plantas que ya existen, porque somos 24 plantas. Vamos a hacer un llamado para que, si es posible, aleatoriamente, hagamos esas mismas pruebas en las demás plantas, para que podamos nosotros tener certeza de que la gente está trabajando.